Soy Carlos Barragán y el sábado 9 de julio voy a estar en Vení Cuando Quieras. Soy Mariana Moyano, los espero el sábado. Hola, soy Lucho Galende y este sábado los espero en Vení Cuando Quieras. 6-7-8, vamos a celebrar el 9 de julio, vamos a conversar, vamos a analizar el país con los integrantes de 6-7-8 que se vuelven a juntar después de tanto tiempo. Así que no te olvides, 6-7-8, el 9 a las 14. Che Galar, parece una fórmula esto, ¿por qué no la vino a grabar Paenza? Vení Cuando Quieras, con Leonardo Greco. Sábados de 14 a 17, por Del Plata. Es de todos.